Los compromisos que él ha asumido en el pasado con el movimiento cocalero, con dirigentes comprometidos, algunos con Sendero Luminoso y el accionar del narcoterrorismo en nuestro país, específicamente el señor Ticerán, que acaba de ser capturado. Yo no voy a entrar a los nombres que responsabilidad del presidente nombrar a sus ministros o los presidentes de vida. Lo que sí le puedo decir es que abrirle la puerta al narcotráfico o al procesamiento de la hoja de coca para producir cocaína es terrible. Cuidado, yo veo el caso de México y por más que el presidente Calderón tenga la voluntad política de entrar a fondo, no lo logra. Cuando se convierte en un narco Estado es peligrosísimo porque carcome la fibra más íntima de nuestras instituciones. Y eso es mucha plata. Y compran jueces, compran fiscales, compran funcionarios públicos. No. Sobre ese tema no puede haber ambigüedad por parte del Estado. ¿Advierte usted alguna ambigüedad ahora, como la advierten muchos? Doble discurso, por lo menos. Yo creo que es demasiado prematuro para juzgar. Recuerde que son 30 días, 35 días del gobierno del presidente Ollana. Pero ese tema no admite medias tintas. No, no admite ambigüedades. Pero, por ejemplo, señor Toledo, cuando Ollanta Humala hizo su campaña, su discurso no era pro de erradicación. De hecho, en las zonas cocaleras él prometió respetar, digamos, las actividades económicas y tratar de combatir el narcotráfico por otros lados. Cuando él asume el gobierno y en su discurso, efectivamente en su discurso de inauguración, de apertura de su gobierno, él más bien asume la política que recomienda Estados Unidos y la política que se maneja más bien en el escenario internacional. Cuando usted decide apoyar su campaña, ¿ese fue un tema sensible? ¿Ese fue un tema en el que usted le dijo cuál va a ser tu postura con respecto a este asunto? Sí. Con mucha franqueza discutimos el plan de gobierno inicial y la hoja de ruta posterior. Y uno de los temas fue el tema de la corrupción y el tema del narcotráfico. Uno de los temas. Y sobre eso no hubo ambigüedad alguna. Erradicación. Erradicación. Y el presidente lo mencionó en su mensaje a la Nación el día 28 de julio. Gracias. Yo tengo que creer que él está comprometido en la lucha contra el narcotráfico. Es muy peligroso. Porque hablando de la Carta Democrática Interamericana, ese dinero puede quebrar voluntades. El narcotráfico añadido a la corrupción, añadido a la delincuencia, es fulminante. Pero el presidente Humala ha inaugurado recién este foro de seguridad ciudadana, donde él mismo ha decidido presidirlo. Yo estoy operando mucho bajo la premisa del beneficio de la duda sobre su gestión. No sería muy pertinente hacer un juicio tan temprano. Esperemos los 100 días de gobierno y evaluémoslo. Ahora, en esa evaluación que estamos haciendo de la Carta Interamericana, hay un fenómeno que llamaremos interesante, porque por lo menos es un modus vivendi. Es decir, en América Latina no hemos llegado a la plenitud de regímenes democráticos, pero por lo menos hay la fachada de que en efecto tenemos regímenes democráticos, que hay elecciones, etc. Y luego, en verdad, lo que se ha producido es esta convivencia de decir, bueno, no podemos pelearnos con Venezuela, no obstante que no nos guste de repente el señor presidente actual, en fin. Estamos buscando también otro tipo de lazos. Fíjense, el presidente Humala ha insistido ahora en que vamos a tener la más plena responsabilidad y aproximación con los países vecinos. Esa es una política. Vamos a revivir la comunidad andina que andaba ya realmente en vías de extinción. Y vamos a convivir con aquellos regímenes con los cuales no estamos enteramente de acuerdo, o por lo menos no nos parecemos. Establecemos asimismo vinculaciones con México, con algunos países de Centroamérica, con Panamá, en fin. También, ¿cómo ve usted ese panorama de convivencia y de política interamericana en donde en efecto la OEA no parece figurar demasiado, no parece variar los moldes? Pero estamos en un periodo curioso, interesante. Además, buscando conexiones económicas por sobre conexiones políticas, identidades políticas. ¿Es bueno todo esto? Pareciera que sí. Hay por lo menos un panorama prometedor, porque tenemos TLCs, porque tenemos posibilidades de exportación, Brasil sigue siendo una especie de blanca nieve con los enanitos, en fin. A ver, ¿cuál es su visión? Estamos en un instituto global, importante. Su visión de América Latina, ¿cómo está evolucionando? Yo creo que el reto que confronta América Latina, un reto que se presenta enfrente a una enorme oportunidad que tiene la región. Nunca como hoy, Raúl, América Latina tiene la oportunidad en sus manos de jugar un rol preponderante en la economía mundial en los próximos 10 a 15 años. Tiene todo. Exportamos materias primas y los precios de las materias primas en el mercado internacional son muy altos. Solo hace dos años, la onza de oro estaba a 200 dólares, ahora está a 1.900 dólares. El cobre está subiendo, todo lo minero está subiendo. América Latina tiene un stock de capital humano que ha construido desde 1960, que si bien es cierto está en una diáspora en el mundo, si los gobiernos de la región somos inteligentes para recapturar ese capital humano, podemos crear una economía con mayor valor agregado, depender menos de las materias primas, expandir la agroindustria, la manufactura, el turismo, y así seremos menos vulnerables a los factores externos. Entonces, la reflexión tuya, Raúl, es vital. ¿Cómo mezclamos la necesidad de un crecimiento económico sostenido, pero en democracia, con instituciones democráticas fuertes y que la gente pobre sienta en el bolsillo de que el beneficio del crecimiento le está llegando con más agua potable, desagüe, salud, educación, carreteras, acceso de calidad, de educación para sus hijos? Entonces, ¿cuándo construimos una democracia que entregue resultados concretos? Bueno, la institución encargada de implementar la Carta Democrática Interamericana es la OEA, a donde participan los Estados Unidos y Canadá. El señor Insulza debe llamar hoy día para ver si llega para el domingo, pero sé que va a estar aquí el lunes. Sé que ha habido una gran discusión sobre eso, pero la intersección entre el fortalecimiento de las instituciones democráticas conjuntamente con el crecimiento económico y distribución es la fórmula que necesitamos buscar en América Latina. El centro nuestro va a inaugurar el día domingo un instituto latinoamericano de nuevos liderazgos políticos para el futuro. ¿Y cuánto de esto recoge el programa de inclusión social del gobierno del señor Ollantumala? ¿Cuánto ha tomado de Alejandro Toledo y su programa de gobierno este ejecutivo? Le voy a pedir disculpas. El año 1994 en el Japón escribí un libro que se llama Carta sobre la Mesa. Y el primer capítulo es Crecimiento Económico con Inclusión Social. 1994. 1994, mucho antes de las elecciones. Bueno, ya usted ha dicho una expresión que ha sido comentada negativamente. Digamos, ¿no? Yo he nutrido en realidad a Humala. Yo no he dicho eso. Le he dado toda la orientación ideológica. Pero no importa, no. Lo importante es que se implemente. De acuerdo. Lo importante es que se haga. Y hay recursos. Hay recursos. Ahora, una nota. Hay recursos. Debemos manejarlo bien. Debemos implementar la inclusión social. Pero cuidado que viene un factor externo que nos puede... Así es. Volterno fuerte. Ese es el tema que está preocupando ahora al ministro Castilla seriamente. ¿No es cierto? Raúl. Bueno, yo quiero decir francamente, si Europa no logra encapsular la crisis de Grecia, de Portugal, de España, de Irlanda e Italia y logra expandirse a los Estados Unidos, que todavía es una economía convalesciente, a portas de un proceso electoral en los Estados Unidos, esa crisis se traslada al Perú, a América Latina, y si no tomamos la medida de precaución, cuidado que podemos quemar las joyas de la abuelita. Doctor Alejandro, otra vez una preguntita bien concreta ya sobre... En realidad, después de ese proceso electoral, donde usted lamentablemente perdió, lució entre deprimido y desorientado. Creo que ya esa etapa ha sido superada. Y ahora le quedan dos opciones. Primero, qué es lo que va a hacer en términos políticos. Segundo, la reforma de su partido. Que es interesante, porque el caso es interesante porque, como usted ha visto, todos los que han perdido, con excepción de Perú Posible, están también tan disminuidos que en realidad las alianzas han desaparecido, la representación parlamentaria no tiene ninguna fidelidad a sus partidos o la tiene muy débilmente. En otras palabras, prácticamente estamos sin partidos. Fenómeno que es crítico en el caso peruano. Por eso es importante pensar que esa reforma de Perú Posible está destinada a tratar de perdurar y de ampliar su base y su fuerza política. ¿A eso se va a dedicar usted? ¿Qué más va a hacer Alejandro Toledo en términos políticos? Primero, Alejandro Toledo se va a dedicar a profundizar el Centro Global para el Desarrollo y la Democracia. Y por eso los invito a todos los oyentes a este domingo a celebrar y a examinar con ojo analítico, crítico, la Carta Democrática Interamericana. Pueden inscribirse. Segundo, puedo confesar en público que yo y mi familia hemos tomado una decisión de cancelar nuestros compromisos permanentes afuera. Debíamos haber salido el 15 de agosto para Stanford. He decidido quedarme en el Perú por lo menos para un año. Estamos en una reingeniería seria y modernización de Perú Posible. Voy a viajar el Perú entero. Estamos recomponiendo Perú Posible como partido moderno, adecuándolo a las nuevas exigencias del mundo. Las bases con jóvenes, mujeres, hombres, con nuevos elementos como las redes sociales, esta plataforma de Internet. Por eso es que el domingo estará aquí el presidente de Wikipedia para dar una conferencia magistral sobre la democracia digital. Me voy a dedicar a mi partido. Tienes absoluta razón. Es peligroso un país que no tiene instituciones democráticas fuertes y parte de esa democracia son los partidos políticos. ¿Eso puede ser interpretado como que empieza una campaña rumbo al 2016? Sí. Como partido de Perú Posible. Quiero dejar para las nuevas generaciones un instituto de nuevos liderazgos. Quiero identificar nuevos líderes. El partido va a tener el 17 de septiembre un congreso estatutario moderno rehecho. Vamos a volver a elegir nuevas autoridades del partido. Está rumbo al año 2014 y 2016 Perú Posible. Pero lo que pasa con Perú Posible es que es probablemente uno de los partidos en que, salvo su figura, no hay ninguna otra cara reconocible que pudiera ejercer ese liderazgo. Entonces, solo podríamos interpretar, con justa razón además, que usted tiene aspiraciones al 2016 y que va a insistir en una carrera de la presidencia. Estoy mucho más interesado en enraizar Perú Posible, ponerle nuevos liderazgos. Está Juan Cheput, está Luis Taiz, está Javier Reatigue. Hay muchas mujeres jóvenes de las universidades profesionales. Uno no puede, no soy partidario del caudillismo. Yo creo que hay una escasez de partidos, como dice Raúl, es peligroso. La otra agrupación que le disputa este espacio es el Fuerza 2011, que también están bien organizados, mirando también el futuro, ¿no? Para aquellos que quieren ser candidatos está bien. Para mí, mi trabajo es ahora dedicarle un año de mi vida entera a una reingeniería de Perú Posible, a enraizarlo dentro y fuera del país. Una reingeniería también de Alejandro Toledo. Va a ser muy difícil que este cacharro se pueda entrar a una reingeniería. Pero sí se puede redibujar. Volvemos al cacharro. Bueno, doctor Alejandro Toledo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Estamos seguros que va a ser un éxito la reunión.